Música relajante número 23, nombre de la música, balada relajante, autor Alexander Nacarada, esta música es ideal para dar un toque relajante y motivador a tus proyectos. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquier música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música